Hola, hoy voy a hacer un pequeño review y un unboxing de este lente que es el 16-55 de Fujifilm. Vamos a verlo. Bueno, vamos a abrir la caja. Y dentro encontramos lo que es el instructivo. Tenemos también una hoja de todo el soporte de Fujifilm en todas las partes del mundo. Y por último un papelito que nos da la dirección de donde debemos registrar nuestro producto Fujifilm en internet. Abrimos y nos encontramos con esto que es una funda, que es una funda para el lente. Aquí la vemos. Es muy suave. Y en esta parte dice la marca Fujifilm. Y al interior de la caja ya viene lo que es el lente. Este es el parasol. Y este es el lente. Vamos a verlo. Y vamos a apretar la caja. Ok. Vamos a destaparlo de acá. Y el parasol. Recuerden que se pone esta parte con esta otra señal que viene aquí. Ahí es donde embona y lo giramos. Ok. Ya está puesto. En la parte de interior del lente vemos que dice Fujinon Aspherical Lens. Fujinon es una marca de Fujifilm. Bueno, realmente es una submarca para los lentes que se crearon para las cámaras My Rollers. Y que son de lentes intercambiables. En especial los de la serie X. Lo giramos y del otro lado vemos que dice XF. Que es la serie de la cámara del lente. Y bueno, hay dos tipos de lentes. Que son los XF y los XC. Los XF se caracterizan por estar construidos de metal. Y los XC por estar construidos totalmente en plástico. Después vemos que viene la distancia focal que es 16-55. Que en un sensor como el de la cámara Fuji XT20. Sería una distancia focal equivalente a 24-84 milímetros. Y después viene la apertura de 2.8. Luego dice LM. El LM significa Lineal Motor. O motor de enfoque lineal. Y son rápidos y silenciosos. El WR indica que es un lente sellado contra polvo. Y contra agua. Y contra bajas temperaturas también. El 077 que vemos de este lado. Es el diámetro del filtro de nuestro lente. Si queremos comprarle un filtro UV o un filtro polarizado. Va a tener que ser de 77 milímetros. Ahora aquí vemos como hacemos el zoom del lente. Porque este lente está compuesto por tres anillos. El primer anillo es este. Que es el anillo de las aperturas. Y vemos aquí como gira. Va del 2.8 hasta el 22. En este lente si se siente el tope. Cuando estás girando este anillo. Y bueno. La A es el modo automático del lente. Vamos a regresarlo hasta 2.2. El siguiente anillo va a ser el de distancias focales. Que aquí tenemos 16. Que en el factor de recorte va a ser 24. Luego sigue 23, 35 y 55. Y este último anillo es el anillo de enfoque. Si estamos enfocando en modo manual en la cámara. Lo vamos a hacer con este anillo. Ok. Es un lente XF Zoom. Aquí veíamos que tiene el anillo de zoom. Y bueno. Como lo podemos ver de este lado. Es un lente que es automático. En esta parte encontramos los conectores. Que van hacia el lado de la cámara. Y también. En este lado es donde dice que es resistente al agua. Pero. Aunque sean resistentes al agua. Hay que cuidarlos mucho. ¿Qué más podemos decir de este lente? Bueno. Tiene algo muy especial. Y por lo cual yo lo compré. Que es. Que es un lente de apertura continua. La apertura continua quiere decir. Que aunque tú estés. En la. Distancia focal. De 23. O incluso 55. Pero si el anillo de apertura está en 2.8. Jamás va a variarse esta apertura. Igual si lo movemos a 35. Se va a mantener en 2.8. O si lo mantenemos. Lo movemos a 23. Se va a mantener en 2.8 también. O en 16. O en cualquiera de las aperturas. Que nosotros estemos manejando. Esto es muy útil. Para cuando. Cubres eventos. Hasta. Para cuando. Vas de viaje. Y. Y no quieres estar moviendo. Tanto tus parámetros. De la cámara. Es muy útil. Tener. Un lente de apertura continua. La calidad de las fotos. Con este lente. Es muy buena. Yo lo he estado probando. En. Esta. Fuji. Que es una XT20. Y lo he probado. Con los tres tipos de. De. Enfoque. Que es el manual. El continuo. Y el sencillo. Eh. La verdad. En el continuo. Me parece muy útil. Para cuando estás. En eventos. Sobre todo. Porque yo a veces. Cubro. Bodas. Entonces. Es muy útil. Porque la gente. Se está moviendo. Muchísimo. Y con la apertura. Continua. Ya no tienes que estar haciendo. Muchos cambios. Vamos a montarlo. Sobre la cámara. Aquí está. Este está. Y este. Ok. Ya está montado. Vamos a restamparlo. Y ahí tomamos una foto. Ok. Ok. En los modos AF. Cuando estamos en continuo. Podemos utilizar. El que es de. Amplio seguimiento. Para cuando hay mucho movimiento. O también. Podemos utilizar. El de zona. Para cuando vamos a enfocar. Solamente. Una zona. La cámara. Nos da. Este. Ajuste. Y el lente. Lo va a hacer. Vamos a hacer. Un plato. Ahí está enfocando. Y disparamos. Un plato. A este lente. Le compré. Un filtro. De. 77 milímetros. Ahí está. este filtro es un filtro cpl o polarizador que te ayuda a reducir muchos muchos brillos en tus fotografías y a tener más cielos azules a reducir las altas luces la verdad es que es muy útil vamos a colocárselo lo único que les puedo decir que no me ha gustado de este lente es la bolsita que trae para guardarlo no me parece nada práctica aunque es muy suave pero estamos hablando de un lente pesado y esto pues no tiene nada que atore aquí para cerrarlo totalmente entonces si se te llega o si llegas a agarrar la bolsa pues tu lente se va a caer y nadie quiere que eso suceda eso es lo único que no me ha gustado por ejemplo en el requinón que les mostraba la otra vez pues trae una funda que si tiene con que cerrar a diferencia de este fuji de ahí en fuera creo que es uno de los lentes que hacen el mejor juego con una cámara fuji a pesar de ser muy pesado y de que a veces te duele la mano de cargarlo durante muchas horas pero es un lente muy versátil muy recomendado les voy a mostrar un poco de las fotos que he tomado con este lente para que se den una idea y con esta cámara y también con el filtro polarizador espero que les haya servido este pequeño review de este lente de fuji y bueno nos vemos en el próximo vídeo sobre más accesorios para cámaras fuji y no olviden suscribirse al canal nos vemos en la próxima y